La Reina Sofía ha sido la encargada de inaugurar la edición de las Edades del Hombre en la localidad zamorana de Toro. Bajo el título, Acua se recogen 137 obras repartidas en las dos sedes que componen esta exposición, la Colegiata y el Santo Sepulcro. Doña Sofía ha mostrado gran interés en la visita en la que ha estado, acompañada por las autoridades regionales y locales. El comisario de la exposición ha sido el encargado de explicarle a la Reina todas las obras y el obispo de Zamora, Gregorio Martínez, ha contado la importancia del agua en esta edición torresana. Embarcados en esta Colegiata de Santa María la Mayor, que junto a la Iglesia del Santo Sepulcro albergan esta hermosa exposición centrada en la múltiple significación y virtualidad del agua, en su expresión artística para el hombre, la historia del pueblo de Dios y la vida sacramental de la Iglesia. La Junta de Castilla y León promociona, organiza y fomenta el empleo en las edades del hombre con una inversión de más de medio millón de euros. Una muestra que convierte a Toro en referente cultural y turístico y que podrá visitarse hasta el 14 de noviembre.